Yo quiero entregarte mi mejor adoración, yo quiero entregarte para ti esta canción Yo quiero entregarte mi adentro para ti menor, porque solo te lo mereces tú Yo quiero entregarte mi adentro de gloria y amor, yo quiero entregarte mi alabanza a ti menor Yo quiero entregarte mi adentro de gloria y amor, yo quiero entregarte mi adentro de gloria y amor Yo soy un niño que se vive mi vida, yo quiero entregarte mi alma, yo quiero entregarte mi amor Yo quiero entregarte mi adentro de gloria y amor, yo quiero entregarte mi adentro de gloria y amor Te entrego todo y verdad, vida y amor, te entrego vida, todo. Oh, yo te adoro, oh, yo te adoro. Te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego todo, te entrego todo, te entrego todo, te entrego mi vida. Te entrego mi alma, te entrego todo, 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 te entre Porque nunca me asso ya, en nuestro tiempo del amor, en tu vida de mi amor, en tu vida de mi vida, que no te hagas que no quieras, en tu vida y no hay hoy. En tu vida de mi amor, en tu vida de mi amor, en tu vida de mi amor, con mi corazón con mi alma con mi alma con mi alma con mi alma con mi corazón Yo te entrego el tiempo Yo te entrego la adoración Yo te entrego la alabanza Por aquí mi salvador, no te llevo mi vida, no te llevo mi alma, te llevo todo lo que tengo, solo aquí me llevo. Te amo, te llevo mío, porque te lo llevo, 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 te lo llevo. Te lo llevo, te llevo, te lo llevo, te lo llevo. Por aquí mi salvador, no te llevo mi vida, no te llevo, no te llevo todo lo que tengo, solo aquí me llevo. ¡Muy muy bien! Yo soy mi mejor amor al cielo Yo me espero que me alavanca todo un poco y te cuento Te amo como la que tengo No, yo me voy a florear todo más rápido ¡Criento que no era un peligroso! Yo soy mi mejor amor Yo soy mi mejor amor Yo soy tu amor Yo soy mi mejor amor Yo soy mi mejor amor Yo soy el mejor amor Yo soy mi mejor amor Yo soy mi mejor amor Yo soy mi mejor amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!